tal amigo de su canal el salvador en el campo ahora estamos viendo aquí una potranca española que les parece muy bonita verdad tiene cuatro años de edad es de alta escuela y nos dicen que sólo ha tenido un parto así es que aquí lo tienen donde donde está es en finca la casona de don agustín martínez que aparte de tener vacas pues también tiene caballos y en esta ocasión los caballos una potranquita española de raza española que aquí la podemos disfrutar de alta escuela así es que llámenos ahí cuando vean ustedes en la caja de comentarios pongan ahí que quieren comunicarse con los agustín o con nosotros y ahí les daremos mucha más información así que esperamos que disfruten de este pequeño vídeo donde vemos a esta potranquita española de cuatro años de edad de alta escuela y de sólo un parto ahí lo dejamos y vemos sus comentarios y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!